Vamos Julio, vaya, rico Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, si es lindo, lindo Y hoy me voy a rebotarte con otra pasión, mi amor silvestre Y si tú me desprecias, te juro mi vida, me tiras del suelo y me empobras Y si tú no me quieres, me voy a morir, bien lindo, lindo Y si tú no me quieres, me voy a morir, bien lindo, lindo, me voy a morir Bárbara Sopra Ahí Sopra Gozando con los compayquitos Los medaleros González Veróni Ahí Buena Julio Toma Vamos Gañade Verón Vamos Jimmy Eso Quédeme Cielito lindo Quédeme 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 Cielito lindo Quédeme Yo no canto con muchachos ¿Qué? Porque me falta el respeto Si no Yo canto como de viejo Y si me falta, dame tú la tarjeta Quédeme Cielito lindo Quédeme 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 Cielito lindo Quédeme Es por venir que te espera La sangre te lo dirá ¿Cómo? Cayó un atando afuera Y yo le meto y le tiro una galleta Quédeme Cielito lindo Quédeme 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 Cielito lindo Quédeme Ahí Sopra Salud Salud Vamos Efraín Zaire Está chupando Que da miedo Amor Baja Baja Sigue bajando Sigue Baja 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 Mírate el puente Eso Eso le gusta a la gente rico De compadito Quédeme Quédeme Cielito lindo Quédeme 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 Cielito lindo Quédeme Yo no canto con muchachos ¿Por qué? Porque me falta el respeto Así no Yo canto con hombre viejo Y si me falta Le meto una galleta Quédeme Cielito lindo Quédeme Quédeme El porvenir que te espera La sangre te lo tira Calló una dama afuera Y yo le metí Le tiro una galleta Quédeme Cielito lindo Quédeme 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 Cielito lindo Quédeme El porvenir que te espera ¡Eso! ¡Así! ¡Vamos, mami! ¡Talla! ¡Bien! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Bien! 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 ¡Llegó Tito Mauri! ¡Bien! 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 ¡Bien!